En el marco de la Semana Gran Colombiana quisimos que nuestros estudiantes de primer semestre de todas las ingenierías nos mostraran su ingenio fabricando máquinas de Golver. Las máquinas de Golver son aparatos, máquinas muy sofisticadas, excesivamente sofisticadas que hacen tareas bastante sencillas. Entonces la idea es que ellos muestren su habilidad, que empiecen a desarrollar sus competencias como ingenieros desde el primer semestre. El fin de nuestra máquina de Golver es oprimir un botón para que se ejecute un software en MATLAB y nos pinte un cubo. Comprende material reciclable de dispositivos de juguetes para niños, también tiene material construido, algunas partes artísticas y su objetivo es servir cereal. La máquina tiene un nombre, la denominamos Instant Snack, porque sirve cereal automáticamente. Para la elaboración de esta máquina nosotros necesitamos mucho esfuerzo, dedicación, compromiso, múltiples intentos para llevar a cabo su finalidad, que es una máquina mezcladora de pintura. Dezieh search por Roma. Si quieres ver el servicio de juguetes para más cálidos, te���mann a poner al grupo maradón. Si quieres ver el dióчи, No te quiero. исle хотя y tu circumventar. Gracias por ver el video